Oración diaria para tu prosperidad con Ángel Guerrero Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Filipenses 4.19 Amado Dios, en este hermoso día me acerco a ti Para pedirte que me rodees con tu grandioso manto de amor Y hagas que escuche tus palabras de sabiduría y orientes mis pasos Por sendas de bendición y prosperidad Para de este modo poder resolver algunas necesidades Que se me presentan en la vida Por favor, dame los instrumentos para encontrar lo que necesito Porque sé que es el momento de obtener el éxito Señor, brindame tu abundancia y cúbreme de prosperidad Tengo fe en la fuerza de la oración Que con tanto amor cada día y cada noche te ofrezco sin falta Sé que si tú caminas junto a mí No habrá imposibles que me detengan Gracias Padre Santo por escuchar mi oración Amén, amén y amén Gracias Padre Santo por escuchar mi oración Gracias Padre Santo por escuchar mi oración